que regresaron a la institución. Muchas de ellas, debo decirlo, con mucha franqueza. Incluso yo les dije que había plazas de personas que cobraban aquí buen salario y vivían en los Estados Unidos. Muchas de esas personas fueron acogidas y hubo resoluciones que, repito, con mucho a mi pesar, se tuvieron que reinstalar. Yo no diría que todos tendrían que hacer un recuento. También recordarán que dimos dos decretos de retiro voluntario. No recuerdo la cantidad, pero no me extrañaría que por lo menos unas 100 personas se hayan acogido a un retiro voluntario que dimos. Pero eso no era para Plaza Fantasma. Ese era un retiro voluntario para el que quisiera, que fuera empleado, que estuviera sirviéndole a la institución, pero que a su juicio quisiese retirarse, se acogieron al retiro y se fueron. Diputado, bien, en el día de marina, la gestión del presidente Mario Ponce también se inculcó en la decisión de la semana pasada, que metió a agenda de discusión sobre las plazas fantasmas, ya que él mencionó que algunas de estas habrían sido aprobadas durante el tiempo que usted fungió como presidente de la Asamblea. Las plazas fantasmas en mi periodo, no, al contrario, nosotros suprimimos muchísimas plazas fantasmas y incluso en ese momento yo di una conferencia de prensa, lo recordarán ustedes, la cantidad le pedía a todos los jefes de las unidades que me dijeran las plazas fantasmas que ellos detectaban en sus unidades y las suprimimos sin ningún beneficio porque era irónico e ilógico que a alguien que no ha trabajado se le pudiera dar una indemnización, fueron suprimidas. Debo decir con mucha propiedad, con mucha certeza, que lastimosamente muchas de esas personas se acogieron amparados con ciertos diputados a la sala de lo contencioso administrativo y debo de ser franco y decir que muchos fueron, como te diría, hubo sentencias de esas unidades, perdón, de esa sala de la corte que nos pidió reinstalar y fueron reinstalados algunos, lo cual yo lo considero totalmente injusto para el erario nacional, ¿verdad? Pero repito, suprimimos, diría yo, quizás centenares de plazas que eran fantasmas, una vez que se les comprobó que no venían porque se vio marcación y no venían a trabajar, esas fueron suprimidas sin más ni menos, pero repito, amparados por ciertos diputados, fueron a cogerse a una sala de la Constitucional y muchos... Impulsó otro decreto de retiro voluntario, pero dijo que únicamente 14 personas se ampararon ahí. Usted como miembro de Junta Directiva se recordará de que algunos de los empleados manifestaron que no se amparaban al decreto porque el pago iba a ser en dos partes y no de una sola vez en el dinero. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que yo te puedo decir es que siempre he considerado yo que aquel empleado que realmente está cumpliendo con su labor, que es empleado con toda legitimidad de esta institución, para poder bajar la carga laboral, el rubro 51 que se refiere a remuneraciones dentro del presupuesto de la institución, pues hombre, hay que facilitarle la oportunidad que se vaya porque a la larga es un ahorro para esta institución. Pero hablo de personas que elaboran en la institución. Para mí una plaza fantasma no debe de tener jamás porque ese es un contrasentido. ¿Cómo vas a premiar al vago que aprovechándose de alguna influencia política vino a trabajar a esta institución? Eso no es correcto. ¿De qué fracciones eran esas plazas fantasma? ¿Perdón? ¿De qué fracciones eran esas plazas fantasma? Bueno, mira, yo creo que más que todo fundamentalmente eran institucionales. ¿Qué fracciones eran estas plazas? Gracias por ver el video.